Que los ciclistas de Pérez Celedón puedan participar en la mayor cantidad de competencias posibles. El roce, esa experiencia que se adquiere. Ese es el objetivo del entrenador del PZ Cycling Team. La idea es que el fogueo los lleve a un mejor nivel dentro del pedalismo costarricense. Yo digo todas las participaciones que podamos tener para los muchachos de Pérez Celedón en los eventos a nivel nacional pues van a ser importantes. La esperanza también está en una nueva junta directiva en la Federación Costarricense de Ciclismo. Hay una nueva federación que esperamos pues trabaje en procesos de selecciones nacionales y ahí queremos tener algunos muchachos. Pérez Celedón tiene mucho talento en el pedalismo, solo queda pulirlo.